En Martínez y hermanos, Jaime Lorente, Julián López y Mónica Laranja. ¡Jaime! ¡Es que haces un 40! ¡Este es mi chico! ¡No, no, no! ¿A que no lo vas a ver, no? No, ¿lo voy a ver hasta yo? Ah, bueno, es que yo tengo que estar, claro, yo tengo que venir. Los tres, estos, juntos.